Vamos a proceder al acto de clausura y a posteriori vamos a hacer la gala de entrega del decimocuarto premio del CENIS 2024. Y ahora vamos a tener el honor de recibir en representación de la Comunidad de Madrid para que nos hagan este cierre de clausura. Para ello voy a invitar, para que presente la clausura, a Javier Carazó Gil, director general de Reequilibrio Territorial de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Javier. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, Miguel, agradecerte una vez más la organización de este congreso y que nos hayas dejado participar. Agradecerte lo bien que ha salido una vez más, con más de mil participantes. La Comunidad de Madrid, como ya dijimos ayer, estamos apoyando esta iniciativa y seguiremos apoyándola. Agradecerte que la hagas en Madrid. Saludar al director de digitalización, Ignacio Zorín, al consejero de digitalización, Miguel. Agradeceros a todos que ya os vais incorporando a esta clausura en la que hemos podido tener una gran cantidad de ponencias que han hecho lo que decíamos ayer, han hecho fuerte esa necesidad de colaboración público-privada, esa necesidad de interacción entre las administraciones y las empresas. Aquí lo vemos claramente en lo que nosotros llamamos esa interacción constante, la que las empresas han podido presentar sus proyectos, que han hecho las administraciones y que las administraciones han hecho suyas. Donde haya colaboración público-privada, la Comunidad de Madrid estará siempre. Agradecer también a nuestros ponentes, a los ponentes de la Comunidad de Madrid, que hemos podido expresar las líneas de digitalización, que son diversas y de todo tipo. En educación, hemos traído la ciudad de la justicia como una gran Smart City, hemos podido presentar proyectos de agroalimentación. Pues una riqueza que se ve, que la digitalización es constante y está ahí. Y como dije ayer, somos la nueva, la gran capital del sur de Europa y la digitalización es fundamental. Os expresé ayer las gracias a los asistentes y también os dije que mantengáis esa fuerza, esa fuerza para innovar, esa fuerza para seguir defendiendo el Estado de Derecho, que es muy importante. Y nada más. Quería agradecer al consejero, a nuestro consejero de digitalización que cierre, que nos exprese esto que os he resumido, como la Comunidad de Madrid es puntera en digitalización, tanto adintra, dentro de la Administración, como adentra para la sociedad y para las empresas, como un apoyo máximo. Por tanto, doy la palabra a nuestro consejero de digitalización. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Este sí que es grande este escenario y tienes que darte una vuelta grande para llegar. Gracias, señor. Bueno, pues me toca clasurar el Congreso. Primero, lógicamente, dar las gracias al director de Congreso, a mi Ángel Abbas, director general de Reequilibrio Territorial Javier Carazo, director general de Estrategia Digital Gimnasia Azorín, equipo de la consejería, ponentes, miembros, patrocinadores. Bueno, hoy es la edición número 14, que antes lo hablaba con su director. La edición se ha hecho en Madrid, que es un honor para nosotros. Empezó en 2011 en la fábrica de moneda de timbre y ya llevamos unas cuantas ediciones aquí en la nave, que es un lugar excelente para poder desarrollar este tipo de actividad y, sobre todo, la innovación. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Al final, yo creo que es el momento que toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pues la podemos poner desde las administraciones públicas a disposición, pues, lógicamente, de la cual nos dedicamos, que es a dar servicios a todos los ciudadanos y a todas las empresas de cada una de las regiones donde estamos. Eso que nos está permitiendo, al final, pues, de alguna forma, yo creo que es el momento, y en Madrid es una apuesta firme de la presidenta, el crear una consejería de digitalización, poniéndola al nivel del resto de consejerías tradicionales que existían, que ya existían de hace tiempo, y eso, de alguna forma, es una reflexión sobre el momento que la tecnología tiene y la innovación tiene en todo lo que son servicios públicos que estamos dando a los ciudadanos, tanto a nivel región como a nivel municipal, como también a nivel nacional. Es una apuesta firme porque sí que hay muchos canales que ya estaban definidos de relación con los ciudadanos, los canales físicos, y el canal virtual, lo estamos viendo, que está cogiendo muchísima importancia, sobre todo porque todo el mundo, el día a día, actuamos con un móvil o actuamos de forma digital con aquellos servicios que queremos contratar. ¿Por qué no la Administración tiene que hacer lo mismo? La Administración tiene, al mismo, dos grandes retos. Uno de ellos es que sea accesible a los ciudadanos y a las empresas de una forma mucho más sencilla, escuchar a los ciudadanos cómo quiere que la Administración se relacione con ella y viceversa, y eso, al final, es el modelo de accesibilidad que tenemos de la Administración, más transparente y más próxima, hacia los ciudadanos, y en eso, pues bueno, yo creo que todas las comunidades autónomas estamos trabajando, principalmente desde la Comunidad de Madrid, estamos trabajando en dos líneas, uno que es la sanitaria, que es un poco diferente al resto de la cartera de servicios que se hace en el resto de consejerías con los ciudadanos, y, sobre todo, escuchando al ciudadano. Lo estamos haciendo, y más con el equipo de Javier, en la Dirección General de Reequilibrio Territorial, escuchando a los ciudadanos, ahí donde vivan, cómo les parece o cómo ven de complicado lo que estamos desarrollando, porque lo bueno que tiene la tecnología es que una cosa que desarrollamos al día siguiente, pues, es diferente. Entonces, hay que ir muy importante a escuchar. Otro punto muy importante es la simplificación. Lo estamos hablando. Cualquier empresa privada, si tú quieres ser eficiente, pues tienes que simplificar tus trámites, y tus gestiones internas, sea lo que te dediques. Pues lo mismo a Administración, si es que el modelo está inventado, la simplificación de todos los trámites que estamos haciendo casi todas las comunidades autónomas, porque vemos que muchos de los trámites tienen un sistema de normas normativas muy complicado, hay que simplificarlo, y porque ya tenemos muchísimos datos que el ciudadano ya nos ha permitido tener y nos permite el utilizarlo para no redundar cada vez que tiene que interactuar con nosotros. Eso es lo que es famoso, la famosa simplificación de todos los trámites, que en diferentes comunidades autónomas lo estamos llevando de una forma, nosotros le llamamos el proyecto INNOVA, de los 1.400 trámites que tenemos en la comunidad, y eso mismo lo estamos llevando a los municipios, los municipios de menos de 20.000 habitantes, a través de la Consejería de Administración Local, lo estamos llevando y ayudando a que toda esa tecnología llevasla ahí. ¿Por qué? La tecnología, al final, per se no sirve para nada, sirve siempre que la utilicemos para algo. Entonces, nosotros, la Administración Pública, pues, tenemos que utilizarlo para aquello que hacemos, tanto para facilitar la vida a nuestros empleados públicos como facilitar la vida a los ciudadanos y a las empresas y relacionarnos también con otras comunidades o con otros, a nivel de gobierno central y, pues, con otros países. Al final, todo eso surge de ahí. Una parte muy importante, que se hablaba anteriormente, que es la innovación. La innovación es fundamental no solo para el mundo de la Administración Única, sino para cualquier mundo. Y la propia Administración tiene que fomentar esa innovación. La innovación, pues, a través, lógicamente, de proyectos de emprendimiento, colaboración con las ciudadanías y escuchando a toda la ciudadanía, porque tiene muchas ideas muy interesantes y la Administración tiene que ayudarlas a, por lo menos, a dar ese paso. Un paso inicial, nosotros dentro de la Comunidad de Madrid y conjuntamente con otros municipios de la comunidad, estamos trabajando en una serie de clústeres. Cluster, que al final son sistemas de asociación público-privada, donde la parte pública va a ayudar hasta que ya coja ritmo la parte privada y el ecosistema ya se lance. ¿Dónde qué está haciéndose eso? Pues, emprendimiento. Nosotros ponemos casos y retos encima de la mesa, como Administración, pero también las propias empresas que participan ponen retos. Y con eso, ¿qué se hace? Se genera. Se genera emprendimiento, se genera conocimiento, se une la universidad con las empresas y, al final, ya estamos trabajando con unas cuantas consejerías en esa línea. ¿Qué nos permite eso? Pues, ir a hacer un Gobierno, que muchas veces se habla con números, pues, hablamos de Industria 4.0 y Gobierno 5.0, lo que es, es que escuche a lo que necesita el jefe del ciudadano. Nosotros tenemos una cartera ya definida de trámites dentro de las diferentes comunidades y eso es en base al ciclo de vida de una persona o de una empresa. Nosotros seguimos el ciclo de vida y, a medida que, pues, cuando nace, cuando va creciendo, está en el escolarizado, la familia… Entonces, vas dando una serie de trámites y una serie de ayudas y acompañamiento a la gente más vulnerable en todos sus trámites durante toda su vida. Lo mismo que empresas. Entonces, tenemos que optimizar todos los trámites para que la ciudadanía pueda acogerse a todo y crear nuevos servicios. Es muy importante que, con toda la información que tenemos ahora mismo, podemos crear nuevos servicios y nuevas necesidades. Entonces, sabemos que nuestra población está envejeciendo, sabemos que la natalidad, pues, no está a los ritmos que estaba hace ya mucho tiempo, que vamos a necesitar mucho más servicios en ciertas fases de la vida de las personas y es donde tenemos que apostar y apoyar. También, lógicamente, se hablaba anteriormente que nosotros, Madrid, pues, nuestra idea y nuestro objetivo a nivel tecnológico es convertirnos en un referente en Europa. Ahora mismo ya estamos entre las tres regiones más avanzadas tecnológicamente de toda Europa. Estamos captando casi un tercio de la inversión extranjera dentro de la comunidad. Al final, estamos intentando hacer un modelo lo más abierto posible para que la propia inversión quiera venir a la comunidad y quiera trabajar y crear aquí puestos de trabajo y que el propio emprendimiento que tenemos pueda generar también puestos de trabajo que se pueda internacionalizar de alguna forma, ir al modelo europeo o al modelo global. Que es un poco lo que tiene que hacer la administración. La administración tiene que ayudar a que las cosas se muevan. Lógicamente, no tiene que ponerse en medio ni tiene que controlar, pero tiene que permitir que las cosas, pues, vayan poco a poco saliendo. En la parte de capacitación, hay una parte muy importante que siempre se habla, la famosa brecha digital, pero la brecha digital, curiosamente, estamos viendo que cada vez está siendo inferior, porque se ha democratizado tanto la tecnología, o sea, ya es muy fácil la tecnología, la estamos viendo en el día a día, entonces la brecha digital está siendo inferior, siempre va a haber, porque siempre va a haber tecnología y avances, que nos va a costar cuando vayamos, lógicamente, teniendo menos facilidad para interactuar con ella, pero sí que estamos poniendo en marcha muchos proyectos muy interesantes de formación. O sea, tenemos un proyecto que es Madrid Aula Digital, que es fundamental porque el objetivo es formar a 78.000 personas en capacidades digitales. ¿Para qué? Pues, para que sea mucho más sencillo cuando tengan que interactuar con nosotros, a través de, por ejemplo, si quieren, a través de un app, por ejemplo, pedir una cita, o consultar información médica, o desplazarse, por ejemplo, en una comunidad y tengan que tener interacción con su médico de primaria en la comunidad donde él reside. Todo eso, al final, facilita muchísimo. Y estamos viendo que gente que tiene una cierta edad, que lo considera y lo utiliza mucho. Y eso es lo que nosotros, lo decía al principio, nos están indicando a nosotros por dónde evolucionar y por dónde integrar. Porque, al final, ha habido muchos años donde la tecnología ha hecho muy complejo todo el sistema. Los funcionarios, le hemos metido muy a los funcionarios porque ellos lo iban requiriendo y lo hemos hecho muy complejo. Y ahora mismo, con la inteligencia artificial y con la idea generativa, en un futuro, pues, se puede simplificar todo ello. ¿Por qué? Porque la información está ahí. Lo único que hay que ponerla en el momento que un profesional necesite y para que necesite el ser profesional. Entonces, bueno, pues, estamos en la parte de capacitación digital, que es un punto muy importante. Y después, sobre todo, las administraciones tenemos que ser muy ágiles. Tenemos que hacer una política fiscal favorable para el emprendimiento, que las empresas trabajen con nosotros, porque, al final, esta evolución que estamos haciendo no podemos hacerla sola. Tenemos que hacerla con el ecosistema privado y empresarial. Entonces, sí que es muy importante que tengamos todos claro, lógicamente, que es el momento de la tecnología. La apuesta por la tecnología para hacer cambiar todo lo que actualmente está habiendo, la forma interactual de la administración con los ciudadanos y los nuevos retos, porque hay muchos retos actualmente, nuevos retos de sostenibilidad, de medio ambiente, de predicción, de todo, pues, es el momento que la tecnología y que la parte de los tecnólogos, que tenemos que tener, lógicamente, empatía con toda la parte de negocio, pues, es donde tenemos que dar un paso. Y, simplemente, bueno, pues, agradecer este evento, el poder estar aquí en la clausura y animar al resto de comunidades autónomas, con las cuales, lógicamente, tengo relación en la parte tecnológica, porque seguimos trabajando en esta línea, porque, al final, todos tenemos ciudadanos, todos tenemos trámites y todos nos interactuamos, de una forma u otra, con las empresas, y que, al final, esto, el objetivo es crear, que ahora mismo, lo decía muchas veces, no existe en Europa un gigante tecnológico, y la administración española tiene que ser un referente, porque puede serlo, estamos más avanzados, mucho más avanzados que otras, y yo creo que es el momento de sacar pecho, y que todas las, tanto el Gobierno central, a la cual, pues, reclamamos, lógicamente, pues, más empatía con las comunidades autónomas, pero también las comunidades autónomas y los municipios, pues, es el momento de dar el paso adelante, al frente, y apostar por la innovación, y que la administración pública, ahora mismo, yo creo que es el momento de todos los retos que tenemos en cuanto a la relación con el ciudadano y con las empresas, de dar un paso adelante y la tecnología que sea una herramienta que nos permita avanzar. Y, simplemente, pues, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el evento. Aplausos 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 Aplausos